El que la intenta llevar al vértice del área, Jason con el control, frente a Alel Muñoz. ¡Qué batalla, qué pelea, qué córner, qué córner! Ha forzado el Deportivo a la vez que va con toda por el remate. Va a llegar Antonio Sivera, va a llegar Alexander Sedlar, que final de temporada en la Liga Marván. El gol lo busca el Deportivo a la vez, el gol lo pone en primera división, el gol quiere evitarlo el Levante Unión Deportiva. Va a ser lo último amigos, va a ser lo último amigas, así se cierra, así llega el epitafio de esta Liga Marván. Preparado Jason Remesero, así la pone el gallego, el balón con Rosca Sivera, intentaba atacar ese balón que le cae de vuelta al 10, la pone Jason. Ahí va ese balón que intenta prolongar Benavides, que aquí le cae Javi López, ¡uy, uy, uy, uy! ¡Que pide mano! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que pide mano! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que pide mano y penalti! Está pidiendo penalti el Deportivo a la vez, está pidiendo penalti el Deportivo a la vez, de momento hay una amarilla para Sivera y la jugada no es para nada clara, la jugada no es para nada clara, la jugada hay que verla, la jugada hay que verla. Pide el Deportivo a la vez, Hernández Maeso, chequeando Prieto Iglesias, esa posible mano dentro del área. De Robert Pierre. La mano está abajo, veremos a ver si está separada, no, sí, a ver aquí. De Robert Pierre por detrás, Javi López, Robert Pierre por detrás y habrá que ver qué pasa, habrá que ver qué pasa porque puede haber penalti favorable al Deportivo a la vez, que sí considera oportuno Prieto Iglesias avisar a Hernández Maeso y que esa mano sea de pena máxima. El giro final es muy retorcido en el Ciudad de Valencia. Todo el mundo pendiente de Prieto Iglesias, todo el mundo pendiente de Hernández Maeso, en comunicación, ambos de forma permanente para tomar una decisión. Robert Pierre tras ese intento de control de Javi López, toca el balón con el brazo derecho, hay que ver cómo es, hay que ver cómo es. No, no, acción chequeada, creo que hay acción chequeada porque, no, no, están los jugadores del Alavés. No tengas prisa, no tengas prisa, no hemos tenido prisa hasta ahora, la vamos a tener, la vamos a tener ahora. Están los jugadores del Alavés. Está Javi López, que no se lo cree, se va a por el cuarto árbitro, se va por la asistente. El banquillo del Deportivo Alavés de inmediato se ha ido a intentar hacerle ver al asistente de Hernández Maeso, que era penalti, que esa mano era de penalti. El colegiado no ha pitado en un primer momento y ahora estamos a la expectativa de ver qué resolución se toma. Algo les ha debido decir porque los jugadores del Alavés han ido rápidamente a protestar y claro, pensábamos que por esa reacción se había ya chequeado la jugada de máxima responsabilidad para Prieto Iglesias y para el árbitro, que todavía se sigue mirando una y otra toma de la acción. Las caras en el Ciudad de Valencia son para que las vean, son para que entiendan los sacrificios para llegar aquí, para que entiendan las dificultades para llegar aquí, para que entiendan lo extremadamente difícil que es ascender a primera división. Va Hernández Maeso a revisar en el monitor la posibilidad de que eso termine en penalti, y de que ese balón que impacta en el brazo derecho de Rupert Pierre sea motivo suficiente para que el Deportivo Alavés tenga la posibilidad en la última jugada del partido de poder ascender a primera división. ¿Es el todo o nada para unos y para otros? No me extrañaría también que debido a la importancia de la jugada, el árbitro del VAR la haya dicho a Hernández Maeso, decide tú. Desde luego, no es una decisión para nada sencilla, no es una decisión que vaya a dejar a los dos contentos. Hernández Maeso la vio o quiere verla de nuevo. Bueno, es que es imposible porque está rodeado ahora mismo toda la zona de la revisión, y claro, prácticamente no dejan al colegiado que ahora sí que se acerca a la zona de revisión. Yo no le he pedido todavía a Alberto García o a Jofre Mateo que me expliquen si ellos entienden que reglamento en manos es penalti o no, y no sé si meterles en este berenjenado. En esta toma que vemos congelada ahora, aquí, en esta, me parece que yo aquí veo penalti. Otra cosa será que le toque antes o no, o sea, que la mano sea directa. Pega en la cadera antes previamente. Si me pega antes en la cadera. Pega en la cadera previamente. Esa es la cuestión. Si va a la mano directa. Esa es la duda. Está separada, ¿no? Ese es otro de los elementos que se tienen que tener muy en cuenta. La tiene Luis Rioja, fíjate, la tiene Luis Rioja en la mano. Lo que está pasando ahí abajo, lo que está pasando en torno al monitor del videoarbitraje, entre los dos banquillos, entre una decisión que cambia por completo la temporada. Yo te dije, Jofre Mateo, esto va a tener un final. Penalti. Esto va a tener un final. Esto va a tener un final quizás inesperado. Y esto significa, y esto significa, amigos y amigas, que la temporada de la Liga Marban va a terminar con un penalti. Va a terminar con un penalti. Hay una roja. Hay una roja por el camino. ¿Para quién ha sido? Para Robert. O para la guardia. Para la guardia, ¿no? Que se tiene que ir. Y hay un penalti. Que va a ser lo último que nos deje esta temporada de la Liga Marban. Que decide si asciende el Levante Unión Deportiva o asciende el Deportivo Alavés. Ha agarrado la pelota Luis Rioja. Como pesa ese balón ahora. Qué momento. Va para allá de las cabezas de San Juan. Va para allá el sevillano. Esto no lo esperabais, ¿eh? La fábula que has dicho era esta, la que tú tenías en la cabeza. Esto no lo esperabais. La Liga Marban siempre, siempre, siempre tiene algo de perturbante. Tiene algo de cautivador. Tiene algo inexplicable que muchas veces, muchas, y no es casualidad, te llevan a desenlaces como el que estamos a punto de vivir en el Ciudad de Valencia. Es un todo o nada que creo que va a ser entre Asier Villalibre y Joan Femenías. Porque había agarrado la pelota Luis Rioja. Al búfalo, ¿eh? Habrá pensado que pesa mucho. Sí, pero no, no, no. Yo creo que es para asumir todo lo que hay alrededor y que cualquiera que busque condicionarle. Bueno, pues... Para que vayan a correr y luego el búfalo esté libre. Está preparada a ser Villalibre. Está en la línea Joan Femenías. Es un momento que marca por completo sus carreras. Es un momento que marca por completo el porvenir de dos entidades. Levante una deportiva. Deportiva a la vez. Es el fútbol, amigos. Es el fútbol. Es la Liga Marban. Son 11 pasos. Canción de hielo, fuego. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Villalibre. ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo a la vez! Que va a ser equipo de Primera División. Que ha sufrido. Que ha llegado hasta aquí. Que ha encontrado un penalti. Que lo ha cambiado absolutamente todo. Es el gol del ascenso. Es el gol. Y cómo le ha pegado. Con qué tranquilidad. Ha atacado ese balón. Y oye. Le da igual con una que con la otra. Le da absolutamente igual. Así es. Que le lleva a la Primera División. Es el minuto fatídico en el que Levante Unión Deportiva. Le tiene o prácticamente le tiene que decir adiós a cualquier posibilidad de ascenso. Le pegó con la zurda. Así es Villalibre. A mí esto, amigos, me lo vais a tener que explicar. Le tira. Le tira con la cinta, con la zurda. El búfalo, bueno. Personalidad. Tablas. Hay que tener lo que hay que tener para tirar los pies. Y más como tirarlo mirando al portero. Joan Femenías hace primero ir a ese lado izquierdo. Luego cuando le aguanta hasta el final y le gira el tobillo a ser Villalibre. Va el Levante. Buscando la última de las últimas. Buscando ese gol. Sería un cambio. Toca a Mostigo. Quién va. El Muñoz. El Muñoz. El Muñoz. El balón atrás. Quién remata. Ha sacado esa pelota al Deportivo a la vez. Ha llegado Toni Moya. Ha llegado Alexander Sedlar. Ha tenido el Levante. El empate a uno. Madre. Sí la ha tenido. Acción defensiva de un mérito increíble porque ya embocaban. Si no sigue Sedlar la acción. Va el córner. El córner de Pepe. Luzón de cabeza. Arreba. Son de cabeza. Arreba. Se ha marchado ese balón directamente al fondo. Y ahora Hernández Maeso dice que ya. Dice que basta. Dice que se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó en el Ciutat. Se acabó el partido. El Deportivo a la vez. Es equipo de Primera División. El Deportivo a la vez. Vuelve una temporada después. Se acabó. S respecto a la vez. ¡Gracias!